¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis genial. Recordad que seguimos las consonantes a partir de la letra S. Antes que nada, suscríbete a mi canal para seguir viendo más vídeos. ¡Vamos! Vamos a seguir con la letra T. Yo la he escogido de color morado. Puedes escoger el color que más te guste. Bien, estoy dibujando el animal que he escogido que comienza con la letra T. ¿Qué animal has escogido tú? ¿Sabes cuál es el animal que he escogido yo? Seguro que sí. Y seguro que tu animal es el más difícil. ¿Sabes cuál es ya mi animal? ¡Pues sí! ¡Es el tigre! ¡Genial! Bien, vamos a seguir con la siguiente consonante, que es la letra V. La letra V la he escogido de color rojo, pero como bien sabes, tú puedes escoger el color que más te guste. Ahora aquí viene el animal que comienza con la letra V. ¿Qué animal es? ¡Muy bien! ¡Es la vaca! ¡Genial! Perfecto. Continuamos con la siguiente consonante, que es la W. Como también se la puede conocer en otros países como la W. Perfecto. Continuamos con el animal que comienza por la W o la W. ¿Cuál crees que es este animal? La verdad es que es un poco difícil. Y no te miento, la he tenido que buscar en internet. Pero seguro que tú puedes encontrar uno muy chuli. O si quieres, también puedes realizar el mismo que el mío. ¡Y este animal es un wombat! ¡Genial! ¡Vualá! ¡Qué difícil se está poniendo esto! Ahora viene la letra X. ¿Tienes algún animal que comience por la letra X? He de confesar que también la he tenido que buscar en internet. Pero no importa. Lo importante es que te lo pases súper bien, encontrándolos y dibujándolos. ¿Este animal es del mar? Sí, sí. ¿Sabes qué animal es? Este animal que comienza con X es... ¡Un cifia! ¡Genial! Recuerda que para buscar cosas en internet es importante que le pidas ayuda a un adulto. Bien, continuamos por la letra Y o Y, como le dicen en otros países. Ahora vamos a continuar realizando nuestro animal que comienza con la letra Y o Y. ¡Seguro que sabéis cuál es! Es el que más se utiliza para esta letra. ¿Sabes qué animal es? Pues sí, este animal es el Jack. ¡Genial! ¡Lo estás haciendo genial! Continúa así. Vamos a la siguiente letra y la última, que es nuestra querida Z. Bien, ahora vamos a hacer el animal que comienza por la letra Z. Obvio que tiene que ser en español, no vale en inglés. ¡Seguro que sabéis cuál es! ¡Es súper mono, mono, mono! ¿Sabes qué animal es? ¡Pues sí! ¡Es el zorro! ¡Genial! Bien, veamos ahora cuáles son las consonantes y los animales. La letra T de tigre, la letra V de vaca, la letra W de wombat, la letra X de chifias, la letra Y de Jack y la letra Z de zorro. ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Genial! Ahora ya hemos acabado el vídeo de las consonantes del abecedario. Espero que os haya gustado estos vídeos tan, tan chulis, con estos animales tan bonitos. No olvides suscribirte a mi canal para más vídeos. Muchísimas gracias por estar siempre aquí conmigo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!